¿Cómo se trata de crianza? Se trata de crianza, se trata de crianza y vamos a ver en función de lo que pueda llegar a salir acá adentro de qué más se trata, porque en realidad yo hago una propuesta como charla, pero después la gente va preguntando. Y por donde pregunte, bueno, yo intento ir orientando, pero más o menos por ahí. Probablemente esté también la comunidad docente, ¿no? No, propiamente de las escuelas o educación no formal, pero principalmente a madres y padres y abuelos y tíos y todos los que tienen algún chico o alguna chica dando vuelta, porque es ahí donde tenemos que empezar a pensar lo que antes no se pensaba, o sea, reflexionar sobre la crianza. Cuesta, cuesta, igual ya ves, el escenario que está hoy acá armado con un montón de personas no existía. Entonces hay como una necesidad de empezar a pensar sobre algo que antes se hacía de manera automática e irreflexiva y eso hacía que simplemente se repitan cosas porque las hacía papá o porque las hacía el abuelo o hasta ahí podemos ir con el árbol genealógico hasta muy, muy arriba. Ahora en cambio empezamos a preguntarnos. Entonces yo no quiero repetir ciertas cosas, sí quiero repetir otras y vamos pensando y la propuesta es esa. Vamos a pensar un poquito sobre lo que hacemos como mamás y papás, que es lo que más nos importa a nosotros en esta vida. La primera sugerencia es que nos demos el tiempo para hacer la pausa. Hacer la pausa implica, bueno, todos corremos, la vida hoy es difícil, estamos todos estresados, con muchas obligaciones, muchas presiones. Bueno, hace la pausa para pensar sobre aquello que haces en tu casa con tus hijos y con tus hijas. Esa es la primera sugerencia, quien no hace esa pausa no levanta la mirada, no puede cambiar la forma de hacer las cosas. Y la segunda, y el resto se lo contarán quienes estén acá, es que nada de lo que nosotros hablamos acá es señalando, como diciendo mala gente o cómo vas a ser así, vos estás loca. Tiene que ver con compensarnos, porque dificultades tenemos todos, la bola mágica no la tiene nadie, las soluciones como recetas no existen tampoco, entonces que cada quien pueda animarse a detenerse, a pensar, a mirar y hacer de sí mismo su mejor versión como mamá o papá. Pero sí tenemos que animarnos a regular un poco el uso de las pantallas, a entender que chicos, chicas, menores de dos años no tienen que tener una pantalla delante, no para comer, no cuando lloran, no cuando están aburridos, no tienen que tener una pantalla delante, sobre todo hablando de dispositivos chicos, celulares y demás, porque por ahí si tenés una pantalla un poco más lejos, una tele y todos miran la película y cantan y hay un personaje y hay una historia, es otra cosa. Si no, tecnología, bueno, hay que mediar mucho el uso, hay que supervisar que consumen, hay que ser cuidadosos porque pasan muchas cosas detrás de esa pantalla. Es como la matriz del vínculo de la comunicación y la comunicación viene fallando en tiempos en los que pareciera que estamos todos conectados y que la verdad es que cada vez hay menos comunicación de esa que vos decís, la comunicación más afectiva, la que vale, la que es mirando a los ojos. No pasa a veces incluso siquiera dentro de la casa. Hay que ver por qué los chicos se muestran caprichosos, eso me llevaría un rato largo, no, no es naturaleza. Eso es como ellos se comportan muchas veces en función del poco tiempo que nosotros les damos o la mala disponibilidad que tenemos cuando les damos tiempo. Entonces empieza a aparecer una queja, que es una manifestación, un pedido. Hay que saber leer el pedido. ¡Gracias!